En esta oportunidad Medios Lentos se acercó a La Cantora, una organización que trabaja hace más de 20 años con y para personas privadas de su libertad por una investigación que llevó a cabo. ¿A través de dónde? A través de un llamado que recibió esta misma organización a su programa de radio, en donde una de las personas que estaba en la unidad penal dio a conocer lavaderos industriales privados que se realizaban dentro de las mismas cárceles. En este caso, las personas trabajaban dentro de esos lavaderos por dos pesos la hora y además estaban en contacto con residuos patológicos. La Cantora pudo dar a conocer además otros dos lavaderos en Mar del Plata y también en Melchor Romero. Vení, quedate conmigo y acompáñame a conocer qué es lo que ocurre en las cárceles bonaerenses. La Cantora nace en 1992 en la unidad penal número 4 de Villa Floresta de la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente al servicio penitenciario bonaerense. El surgimiento del proyecto, con todas sus actividades, está ligado directamente a la necesidad vital de enfrentar al discurso hegemónico desde y en su propio seno. El nombre La Cantora nace a raíz de cómo se le decía el aparato radial en las cárceles. Esta organización se dedica hace más de 20 años a denunciar las irregularidades y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles de todo el país. Ante la gravedad de la denuncia, nosotros no podemos entrar a inspeccionar, no podíamos entrar a inspeccionar salvo la invitación de algún juez o secretario de ejecución. Y entonces en ese momento, en el 2008, le pedimos al Comité contra la Tortura que ingrese a inspeccionar a ver si esto era verdad. Y sí, el Comité contra la Tortura se encontró con este lavadero y se encontró también con lo que relataban las personas, los pacientes enfermos mentales, que sí, que en esas sábanas había de todo un poco. Se presentó un aviascorpus colectivo, lo que fuimos notando es que se enmascaró un poco, se pintó ese lavadero, se pusieron unas cortinas plásticas, etc. Pero a lo largo del tiempo, los pacientes allí detenidos nos manifestaban que el lavadero continuaba y que los seguían haciendo trabajar en las mismas condiciones insalubres que trabajaban cuando hicimos la denuncia y que además le pagaban nada casi. Bueno, este año nosotros seguíamos pensando qué más hacer, pidiendo solidaridad a las organizaciones de derechos humanos y este año en la unidad 15 de Batán se descubrió un nuevo lavadero, esto lo hizo la Asociación Pensamiento Penal y vieron lo mismo que el Comité contra la Tortura había visto en el 2008. En el año 2008 recibieron en Radio La Cantora un llamado telefónico proveniente de la unidad penal número 10 de Melchor Romero, en el que un grupo de detenidos denunciaba la existencia de un lavadero industrial para el cual trabajaban los enfermos mentales detenidos allí, manipulando, entre otros elementos, ambos ensangrentados y azaleas con restos de residuos patológicos sin ningún tipo de protección. Cuatro años después de esa denuncia, todo sigue igual. El martes 19 de junio, la Asociación Civil La Cantora se hizo presente en la unidad 29 junto al secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, pudiendo constatar la permanencia y profundización de las irregularidades ya denunciadas en 2008 y logrando la obtención de datos más precisos acerca de este turbio negocio que crece a costa de la destrucción de la vida de personas privadas de su libertad, tanto en la unidad 29 como en la unidad 10 y 15 de Mar del Plata. Constatamos las graves condiciones de detención de las personas privadas de libertad que allí estaban de tránsito, un tránsito de tres días que se convertían en 30, en 40, vimos gente en condiciones terribles, confinadas allí, sin luz, prácticamente sin agua, con una comida deplorable, era una polenta sucia y demás, gente enferma, con infecciones, con bolsas de colostomía, que estaban en esas celdas oscuras, allí olvidadas. Recorrimos esos pabellones y luego buscamos el lavadero y lo encontramos, lo encontramos pegadito a la cocina, frente a la cocina del penal, o sea, lo que había sido el lavadero original de esa unidad penal cuando funcionaba con población carcelaria, se había convertido en una empresa y era un lavadero más de esta cadena de lavaderos de la empresa Asepsia que, al menos hasta que nosotros conocemos, tiene un lavadero en la unidad 10 de Inimputables, un lavadero en la unidad 15 de Batam y un lavadero en la unidad 29. Vimos que allí se lavaban sábanas, azaleas, uniformes de ambos de cirugía, todos ensangrentados, cuando los detenidos daban vuelta a las bolsas veíamos que de allí caían además jeringas, agujas, trapos de pisos ensangrentados, algodones y gasas ensangrentadas, pedazos de coágulos, que no podría yo saber si solo eran coágulos de sangre o con restos humanos de visceras o qué sé yo, pero eso lo vimos el doctor Casolati, Renzo Iacomela, que es nuestro compañero y yo. Preguntamos a dónde iban esos residuos y los sacaban de las sábanas y de los ambos y los ponían en unas bolsas de consorcio negras como las que usamos en cualquier casa. Preguntamos qué pasaba con eso y el subdirector del penal nos manifestó que se tiraban, pero no nos decía a dónde. Se me ocurrió preguntar si había alguien encargado por parte de la empresa y nos dijeron que sí, vino un señor que era el capataz, le preguntamos a ese señor que era el representante de la empresa en el penal y nos dijo que esos residuos iban a la unidad 10. O sea, volvemos al inicio de esta denuncia. Iban a la unidad 10 donde están los pacientes enfermos mentales y ellos hacían el trabajo más grave, digamos, separar estos residuos patológicos en las bolsas de los colores que corresponden al protocolo de tratamiento de residuos patológicos. Nos confirma esto, pero además de la gravedad de lo que vimos, de estos residuos patológicos, lo que vimos también que había sábanas de hoteles y manteles de restaurantes que se lavan en el mismo lavadero. ¿Cuál es el proceso que debería hacer la clínica para categorizar o separar esos residuos patológicos? Bueno, nosotros nos estamos asesorando respecto del tema y lo que el Ministerio de Salud nos facilitó, el protocolo de tratamiento de residuos patológicos, y lo que nos decían los epidemiólogos incluso era que esos directamente los médicos, los odontólogos, los enfermeros o enfermeras que manipulan estos elementos deben descartarlos en el sachet del color que corresponde adentro del hospital o adentro de la clínica, digamos. Para nosotros fue terrible y es lo que generó un aviascorpus que tiene el doctor David, que lo está por resolver en estos días, una denuncia penal y un informe que le ve al defensor general de San Martín y a la Procuraduría General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué respuestas obtuvieron en este último mes al respecto? No, en realidad la respuesta a la justicia siempre son lentas. Tenemos esperanzas que en el caso del juez David, que es uno de los pocos jueces que no forma parte de la matriz de impunidad y complicidad en la Provincia de Buenos Aires, algo vaya a resolver. Había solicitado información, solicitó informes al Servicio Penitenciario, al Ministerio de Justicia de la Provincia, solicitó informes a la empresa que se llama Cepsia, la empresa que lleva adelante el trabajo en la unidad y a partir de allí con todos estos informes, más las fotografías que le aportamos con la gente de la cantora, más un video, una grabación que hicimos sobre las condiciones de detención y las formas y las maneras en que trabajaban estos internos en la unidad. Estimo que el juez va a disponer de algún tipo de medida interesante en términos de resolver a favor del planteo. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Las autoridades máximas que tienen que intervenir en este caso para la total resolución? Hay un responsable primario que es las propias autoridades de la unidad. Quienes están allí deben velar para que los internos estén en condiciones de vida. Esto que yo decía que era muy natural, estaba naturalizado como trabajaban esta gente y naturalizaban también las condiciones de detención hace que sean responsables, pero no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial las autoridades de la unidad. Y como una segunda instancia son responsables también de esto las autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia que son los que han hecho las contrataciones con Cepsia y son los que tienen que administrar las cárceles. Así que hay un doble marco de responsabilidades y en parte también son responsables los miembros del Poder Judicial. Porque yo lo hablaba con la gente de la Cantora hace un par de meses yo decía, en los últimos meses mucha gente pasó por la unidad y mucha gente recorrió sus mismos pabellones y las mismas mazmorras. No hay una sola denuncia, no hay un solo planteo, no hay un solo avias corpus respecto a las condiciones de detención. Y esos miembros del Poder Judicial, jueces, defensores y fiscales que pasaron por esos lugares también son responsables. Son responsables por omisión, han defectado en cuanto a hacer las denuncias pertinentes o cuanto menos hacer los avias corpus pertinentes para que se revirtieran esas condiciones de detención. Y estas condiciones no son de ahora, vienen desde hace mucho tiempo. Así que los miembros del Poder Judicial también son responsables por omisión de lo que pasa o de lo que pasaba en la unidad 29. ¡Gracias!